A un costado de la ruta travesía y a pocos minutos del terminal O'Higgins, este terreno en el Parque Comunal de Rancagua será centro de un lugar que albergará la recuperación y la esperanza de cientos de niñas, niños y familias. Bueno, este es un sueño justamente no solo de Rancagua, sino que también de la región. La región de O'Higgins era la única región que no tenía un centro teletón. Aquí se construirá el primer centro teletón de la región de O'Higgins, 6.000 metros cuadrados para el anhelado edificio, terreno otorgado en comodato por el municipio de Rancagua que aprobó por unanimidad el pasado martes el Consejo Municipal. Y se va a construir precisamente en este lugar porque tenemos el acceso de la carretera, la ruta travesía y además estamos al lado del terminal O'Higgins, es decir, las 1.180 familias que hoy día viajan a Santiago, a la teletón, van a tener ya la posibilidad de tener la rehabilitación de sus hijos e hijas acá en Rancagua. Así podría lucir el Instituto en Rancagua, construcción que necesitará de cerca de 10.000 millones de pesos, recursos que ya estarían comprometidos por parte del gobierno regional, mientras la Fundación Teletón entrega el equipo profesional para las atenciones. Un proyecto que esperábamos aprobarlo en los próximos días, ojalá antes de la próxima teletón, que es 4 y 5 de noviembre, un proyecto de alrededor de más de 9.000 millones de pesos que viene con toda la nueva tecnología. Por parte nuestra, digamos, el compromiso a mantener este edificio funcionando con un equipo profesional completo para dar solución a las más de 1.100 familias que todos los años atendemos en el Instituto de Santiago y que ahora van a tener una mucho mejor calidad de vida cuando tengamos el edificio funcionando acá en la ciudad de Rancagua. 3, 2, 1... En 2021, Renata Ulloa e Ian Vega, ambos de la región de O'Higgins, fueron los embajadores de Teletón para esa campaña solidaria. Los dos llegaron a la institución antes de los dos años de vida y aún continúan en Santiago con sus terapias, al igual que otras mil familias, pero otras tantas simplemente no pueden tomarlas por las horas de viaje porque dependen de un cuidador al 100% o distintos motivos. Alcalde, ¿qué tan importante esto para las familias? Me imagino que debe ser que usted igual ha escuchado estas peticiones, aunque hay acercamiento para los niños y sus familias, ¿va a ser distinto para ellos? Es muy importante y lo conozco también de manera personal. Yo soy familia Teletón, he viajado a la Teletón permanentemente con mi hija, pero con condiciones, con un vehículo, con una silla de seguridad. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de familias que viajan en un bus, en metrotren y que viajar a Santiago no es una hora y media. Para muchos de ellos puede significar cuatro horas de viaje. Si vamos a las comunas más alejadas de la región de O'Higgins, tienen un viaje que además en las condiciones de salud, con las condiciones de sus hijos, es muy difícil. Entonces, creo que esto es un gran avance, sobre todo, en términos de acercar justamente un centro de habitación Teletón. Dentro de tres años, el edificio Teletón Rancagua podría estar listo. Será el número 15 en el país, luego de más de cuatro décadas, de la gran labor social que ha cumplido esta institución en Chile. Este terreno es el primer paso para concretar este gran sueño.